Miguel, abuelo. Miguel fue un ángel, papá. Miguel fue un ángel como Federico Moura. O sea, trascendían la música, los acordes, las letras. Por supuesto, las escribían muy bien y las cantaban muy bien. O sea, la batalla de Federico como la batalla de Miguel se libraba en la poesía, pero también en la libertad. O sea, recuerdo cuando Miguel, había momentos en que Miguel irradiaba, irradiaba, le cambiaban los ojos de color. Miguel declamaba, ¿sabes? O sea, Miguel no escribía la poesía. O sea, Miguel en un momento cualquiera empezaba a decir, empezaba a declamar, empezaba a declamar. Tocábamos en los boliches del Gran Buenos Aires como... Miguel era como si estuviera al frente de una batalla de vikingos, con la espada, con el escudo. Además, era dulce, era gracioso. Un poeta, un bailarín, sin dudas, ¿verdad? Conmigo fue muy generoso, con todos los abuelos, ¿viste? Yo encantado hubiera sido parte de un grupo de compañía para Miguel, ¿viste? Me hubiera encantado si los abuelos nos dedicábamos a entender a Miguel y acompañarlo. Pero Miguel, para nosotros, pensó otra cosa. Dijo, seamos una sola estrella, pero brillando con seis puntas, dijo Miguel. ¿Verdad? Un grupo sin estrellas, un grupo con una sola estrella y con seis puntas. La estrella judía de Miguel Abuelo. Mamá, soy yo. Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. Mucho fuiste. Miguel Abuelo. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida.